Que tendrá aquella tienda, que el aire huele a fiel Y dicen los flamencos con razón Que el duende siempre acecha detrás de cada puerta Cautivando de lleno al corazón Que tendrá aquella tierra, que tendrá aquella tierra Que tendrá aquella tierra, hermano mío Que de nombre le pusieron rosas Que tendrá aquella tierra tan gitar Será que sus marismas son huervas Y sevillano el río Y sevillano el río y de santana Por eso trae el cante tan vecino Llegaron soleares de frianas Bailando lentamente por el río Y sevillano el río y de santana Y sevillano el río y de santana Por eso trae el cante tan vecino Llegaron soleares de Triana Y sevillano el río y de santana Bailando lentamente por el río Y sevillano el río y de santana Sevilla, sevilla, sevilla Triana, triana, triana Y vuelva con sus campanillas Me llama, me llama, me llama Sevilla, sevilla, sevilla Triana, triana, triana y vuelva con sus campanillas, me llama, me llama, me llama y me llama con la voz de un fantanguillo y el eco de una salva en la mañana el son del tamborito caliana, es hora de tomar agua al tientillo que tierra más flamenca y mexicana, Sevilla, Sevilla, Sevilla Triana, 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 mi vuelva con sus campanillas, me llama, me llama, me llama Sevilla, 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 Triana, 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 mi vuelva con sus campanillas, me llama, me llama, me llama